¡Chao! Ciao a tutti, bentornati sul canale, anche oggi domenica video spacchettamento, pensavate che non mi vedevate eh? Ebbene sì, qui da lunedì alla domenica è un continuo bye bye di Corrieri, non solo me in generale, perché lavorano anche la domenica, non so in Italia se è così, però qua è così. Oggi domenica alle 10 e mezza hanno suonato e tadaaa, due pacchettonsi, quindi che ore sono adesso, le 6 e 38 di domenica, che è 7 e ottobre, se ne vedete non lo so, quindi da voi saranno le 7 e 38 e ho detto adesso o lo faccio adesso o non lo faccio più, sono due, cerco di sbrigarmi. Ok, apriamo questo, boh ha un rumore strano, comunque lo abbiamo, si ok, vediamo appoggio cosa c'è. esto no me recuerdo, bueno, es un tipo que no hace falta no me lo recuerdo porque el servidor me ha acceso con el indirizzo yo he llegado con el pacoaco, en el senso que cuando me ha acceso con el indirizzo aquí en el banco está ligado con el común. pero uno que compasa eratrend fermamente bueno... esto es un kit me no me pago aquí un kit no me lo siento a mi contenix un nuevo prefer 9 que se lo guardo que inscrito e no lo sintonizo y aquí y a primera vez creo que esto sea un cincuente de cola entonces con la caldo y un panterillo para el color caribe de un rojo y ahora hay una especie de que es también un estivo que es bueno la parte de la venta que se te quinta no lo so ¿Qué es lo que se coloca en el primer vídeo en el equipo? Creo que se lo voy a hacer como una página en bolera ¿Puedo crear con los archivos? Yo creo que lo he visto en el primer vídeo Lo que le gusta es que las 6 horas a veces la verdad es que no tengo que verlo No ya no, no tengo que verlo Ah ya, es que scuera ahora No para la opinión mamá, es un poco de reviews Tiempo de tuqui aterriz y vamos a ver Lo que pasa es en el texto Porque si dirá, no lo puedo decir Yo sí, sí, lo que digo Pero si dirá en el próximo vídeo en la descripción, pensamos que son diferentes y en la descripción de la descripción ah mamá mía una cinta de olio de color un brincazo ahora vamos para ver si, para ver si no vamos a leer la scheda fruta porque no he idea de que lo que ha y por si, por si, por si por si, por si, por si por si, por si, por si, por si y y niente, esto es el primer prodotto yo pensaba que hoy arrivasse una cosa muy muy buena, a mi piace la primera curiosidad e invece no mi arriva la primera stanza que arriva domani, o domani o dopo domani va beck es una cosa uasi e no la primera la otra es un track es una cauccessla es una conseguente un trinco si es es y 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 con el coso con usb vabé, está escrito usb pero ¿sabete que es comodo? no, no, es muy 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 amable en mi cabello que hay esto aquí como si dice las una teléfono sin gota todos touch todos los que se conectan y el mouse sinceramente es uno de los productos que me gusta tenerlo con el bluetooth y no con el filo porque tengo ya las cuffias que me piccian tanto infatti no puedo si prende cualquier cuffia a bluetooth no una que he preso de una colaboración siempre purtroppo no riesco a infatti ho scritto anche al venditore e non mi ha ancora risposto le ho anche detto che ho difficoltà a collegare il telefono al bluetooth cioè non cerca il bluetooth delle cuffie questa cosa l'ho fatta anche con i pc e non funziona ma perché non funziona non trovo proprio il bluetooth delle cuffie le ho qui come ve le faccio vedere no una bugia e poi vabbè ne ho tante altre però le ho regalate e non ci ho pensato a tenermele io ho queste qui normali con appunto il cavo con i jacks qua inserito e mi danno parecchio fastidio perché poi lavorando la mattina sempre con le cuffie al telefono con il voip mi sposto scrivo e queste mi impicciano parecchio però vabbè pazienza piano piano ragazzi e ragazze con i miei pacchettamenti della domenica abbiamo concluso io vi auguro una una buona fine serata sì perché ormai sono le 7-10 quasi sperando che youtube mi fa la grazia di caricare il video in tempi brevi quindi può darsi che riuscite a vederlo a fine serata se non è così buon lunedì vi do un bacio e vi ricordo il giveaway e se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like ciao ragazze